Bienvenidos, bienvenidas. Eso, dígame Erick Sedeño, ¿qué le sucede? Continuamos con el trabajo, pequeños. Para esto, se le había pedido a la mamita que nos tenga hecho un cuadrado en su cuaderno parvulario, ¿verdad? Ya, usted tiene su cuaderno parvulario. Yo tengo mi cuadrado en mi hoja porque yo trabajo en la pizarra. Listo. Ya, recordamos, ayer trabajamos el cuadrado. ¿Cuántos lados tenía? Cuatro. Probamos. Tópele en su cuadernito. Vamos con su dedito índice. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a ver las esquinas. Aparte de su cuaderno parvulario, muy bien los que me mostraron, debe tener papel de cualquier color para hacer moneditas y debe tener goma para empezar a pegar. ¿Listo? Ya, muy bien. Vamos a esperarles un minuto hasta que encuentren la hoja de trabajo. Eso, muy bien, muy bien. Excelente, señorita Camila Coyaguazo, ya han dejado listito el material. Felicitaciones a los papitos, mamitas, hermanos que nos ayudan. Gracias. Empezamos con un video hasta que todos estén listos. Vamos el cuadrado. Dice que tiene todos sus lados iguales, que son cuatro y contamos cuatro esquinas, ¿verdad? Tope las esquinas de su cuadrado. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Trabajo para el día de hoy. Seguimos trabajando las nociones arriba, abajo, dentro, fuera, ¿verdad? Vamos hoy dentro, fuera. Tomo mi papel y hago billetito primero. Ya, tengo el billetito. Ya, y empiezo a hacer moneditas. Acuérdese, estos pedazos pequeñitos de papel les llamamos moneditas. A los pedazos largos de papel les llamamos billetes, ¿ya? Vamos a hacer varias moneditas. Eso. Póngase a hacer varias moneditas. Muchas, muchas, muchas. Ya, eso. Observo mi sala de trabajo. Siempre trabajo dedos, pulgar, índice. Estos dos me ayudan. Eso, no se olviden. Es una pinzita mágica que me ayuda a cortar, me ayuda a agarrar. Sigo trabajando. Ya, muy bien. Muy bien. Bien. Ya. Listo. Ya, muy bien, mis amores. Muy bien. Siga trabajando. Ojitos a la pantalla. Miren, el trabajo a realizar con las moneditas es pegar las moneditas fuera del cuadrado. A ver, mirará. Mirará, mirará lo que va a tocar Clau. Aquí debo pegar. No. No. ¿Qué es esto? ¿Dentro o fuera? Fuera. Dentro. Y la orden es fuera. Voy a pegar fuera las moneditas. Listo. Vamos. Vamos. Recuerde como le enseñó Clau. Cojo la monedita, le pongo un puntito de goma y la pego. ¿Ya? Recuerde no desperdiciar goma porque se daña su trabajo. Vamos. Un puntito y la pego. Voy a pegar muchas monedas por fuera de mi cuadrado. Muchas. No puede quedárseme una sola sin pegar. Vamos. Solo voy a pegar fuera porque no me dio la orden de que pegue dentro ni una. Todas van por fuera. Profe. Dígame. No son bolitas, mi amor. Son solo trocitos de papel. No bolitas. Ajá. Desde el próximo lunes vamos a trabajar. Espéreme. Muy bien. Muy bien. Qué lindas monedas. Vamos. Continuamos pegando fuera del cuadrado. Solo fuera del cuadrado. Vamos. Ahora sí me ganan porque todos tienen parvulario, pero Clau no puede pegarlo al parvulario, a la pizarra. Entonces le toca trabajar en hojita. En hojita le toca a Clau. Usted, en cambio, tiene su cuadernito parvulario. ¿Ya? Siga, siga trabajando. Siga, siga trabajando. También le pedía que vamos a ir guardando un poquito el material que usamos. Para que la siguiente vez no nos toque trabajar tanto, ¿verdad? Si le sobran moneditas, busque por ahí un recipiente, una botellita vieja, un tarrito de crema, una tarrina del jabón. Y vamos guardando lo que nos va sobrando. Para que así nuestros trabajitos queden más bonitos y combinados. Dígame, amor. Eso, muy bien, muy bien. Me encanta ver mi sala de trabajo. Están concentrados. Concentradas. Eso está perfecto. Perfecto está eso. Con esto terminamos. Con esto terminamos. ¡Seguro!